Con información exclusiva del periodista portugués Pedro Sepúlveda, el futbolista seleccionado mexicano Jesús Manuel Corona será nuevo jugador del Sevilla de la Liga Española. Se comenta que pagarán 12 millones de euros por el mexicano y Corona tendrá que ceder un porcentaje del pase para que cede la transferencia. ¿Qué opinas de la transferencia de Corona al Sevilla? Deja tu comentario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!